El martes fue un tema de amor, si usted no vio y no lo vio, pero estaba viendo a Benny Gila, a Cachiluna, estaba viendo a Don Guillermo, ahí si estaba, pero la verdad es que esta no la ve, el martes hubo un mensaje de restauración de amor, y me dijeron, pastores, ¿por qué no lo predicó en la campaña que Dios da como él quiere y cuando él quiere? Ya vemos para el sabadito alegre, hermano, el tema de hoy es, si confiesas tus pecados, Dios te perdonará, entonces hoy soñamos ahora, hermano, no sé por qué, capítulo número capítulo 4 del libro de jueces alabado sea el Señor capítulo 4 del libro de jueces a Dios sea la gloria por lo bueno que él es verso primero díganlo bien, amen o amén aunque amando dice la palabra de Dios de la manera siguiente después de la muerte de a hijo de Israel oiga que terrible volvieron a ser humano ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió oiga no los no los entregó sino que lo vendió en mano de los Javín rey de Canaán el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Cisar el cual habitaba en Aroset Goín entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía nuevecientos carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años oramos amado y buen Dios que estás en los cielos en esta hermosa y bendecida hora presento la vida de tu pueblo y en especial presento mi vida en tus manos sea usted oh Dios mío llenándonos con su presencia con su gracia con su sabiduría y sea usted limpiándonos con su hermosa y bella sangre todo pecado que tu pueblo pueda recibir que tu pueblo pueda reconocer y que tu pueblo se pueda levantar para ponerse a cuentas contigo Señor limpia los aires limpia principados y potestades sujetalos ándalos de pies y manos y llévalos cautivo a la obediencia de Jesucristo y que los moradores de la tierra puedan alcanzar de parte tuya misericordia y sean conducidos al arrepentimiento en Cristo que nos pedimos y que damos la gloria por siempre ¿le puede dar la gloria conmigo? y amén y amén puede sentarse por favor hermanos cuando el hombre y la mujer reconoce reconoce en su falta sus errores y sus pecados le es más fácil alcanzar la misericordia de Dios pero cuando el hombre y la mujer no quieren reconocer sus pecados sino que se refugia en ellos y se revuelca como dice el apóstol Pedro como el puerco en su vómito y ahí vienen los problemas a era un líder de Israel era un juez era un hombre caudillo que dirigía al pueblo de Dios a la adoración a Dios y yo me he preguntado siempre porque Israel se mantenía íntegro temeroso y obediente delante de Dios solo cuando el líder o el profeta estaba vivo cuando el hombre de Dios partía Israel desde el más viejo al más niño de edad pecaba y cuando Israel pecaba las consecuencias de ese pecado le iban a venir más adelante el hombre no le gusta vivir bajo la libertad sino que le gusta vivir bajo el chugo de Satanás y del pecado pero yo he reconocido a Dios ya voy a tener por misericordia de Dios casi 35 años en el evangelio a mi me han tildado que he sido borracho si me han tildado que he sido mujerero en mi los ministros de este país preparados licenciados en teología se burlaban enfrente de mi y decían si tu no eres hombre de Dios y quien te ha dicho que sos pastor y yo les decía que yo no lo digo lo ha dicho el que me llamó y yo no yo no voy a discutir con ustedes ni me voy a oponer con ustedes es todo en el régimen del propósito de Dios entonces yo siempre he dicho que vivir bajo la gracia bajo el régimen de Cristo es un régimen de libertad es un régimen de gozo es un régimen de ser libre de las cadenas de ser libre de la idometría del pecado del alcohol de la roja etc al imperio por dignación y yo no pienso ni deseo volver al pasado a la salgarroba del pasado porque el mundo no trae nada bueno lo único que trae bueno es reconocer mis pecados reconocer mis faltas volverme al creador vivir bajo su gracia y permanecer en ella pero hay muchos que nos ven por las redes sociales y tal vez aquí están con nosotros que les gusta vivir bajo el yugo de Satanás pero ahí a Dios no puede hacer nada porque yo ya les he enseñado que Dios diseñó a los ángeles a su primera creación los hizo con libre al verdrillo si los ángeles tenían libertad de servir a Dios adorar a Dios o rebelarse contra él después se lamentaron porque los demonios que hoy conocemos antes tenían el privilegio de conocer al creador porque ellos si lo han visto cara a cara usted y yo seguimos adoramos caminamos y creemos en él en la fe pero un día dice primera de Juan capítulo 3 que un día seremos tal como él es porque le veremos aleluya lo veremos lo vamos a ver tal como él es al principio pero esa es la gran pregunta que yo me hago si vivir con Dios es una vida diferente alegre porque el hombre y la mujer quiere vivir bajo el yugo del pecado no se ha preguntado usted eso pero yo si me lo pregunto porque repito si Dios nos hubiera querido exterminar ya nos hubiera exterminado como dice si usted lo ha leído 340 de lamentaciones dice que nueva por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana sus misericordias por las misericordias de Dios es que el hombre y la iglesia no ha sido destruida porque Dios es tan grande tan sublime que nos ha brindado su amor por el que dice digamos que encomendemos a Jehová nuestros caminos y volvamos a él el cual será grande misericordia grande para perdonar nuestros pecados por eso que Jehová veía que Dios de él era un Dios que era bueno amoroso y bondadoso porque a Jehová veía cuántas veces no lo quisieron matar y oiga si usted ha leído los primeros capítulos ni su padre biológico ni sus hermanos biológicos lo defendieron de la paliza que le fueron a dar los soldados enviados por el rey y lo dieron y se hicieron los dormidos y que no habían ni se habían dado cuentas que los soldados se habían entrado y lo estaban mal matando por decir y sostener la verdad de su Dios hay que dar a entender eso que van a venir momentos de soledad momentos de tribulación momentos donde el grupo familiar te va a dar la espalda por causa del propósito del llamado de Dios pero con todo eso usted y yo tenemos que seguir fieles caminando obedientes a Dios reconociendo nuestra falta reconociendo nuestros pecados y volviéndonos a Dios el cual nos va a perdonar nuestros pecados ustedes creen que Jeresía le creía que el papá y sus hermanos no habían oído cuando él gritaba si estaban al otro lado dice la Biblia que su padre no los hizo el dormido pero él los vio cuando entró entonces hermanos ¿por qué vamos a necesitar que el líder se lo lleve Dios para que usted peque espero en Dios que cuando su servidor se lo lleve el Señor y no ha venido por toda la iglesia espero que el pastor o el líder que Dios levante siga con la misma visión con el mismo propósito y que usted siga mejor que hoy porque si usted se cae en la gracia cuando su servidor falta la presencia de él quiere decir que usted no venía por Cristo sino que usted venía por mí y la Biblia dice maldito el hombre que se aparta de Jehová y pone en su corazón carne usted no tiene que tener a mirar en el Señor seguir a Dios guardarse para Dios ser obediente a Dios ser servidor genuino iglesia genuina servidores que sean honestos y honestas porque si no hay eso va a morir su líder y va a pasar como Israel porque aquí acababa de morir este profeta este juez acababa de morir en su servidor y mire que es terrible Israel hizo lamento pero que paso fue un lamento fingido parisero hipócrita eso se ve en las iglesias hermano que dicen ay tan bonito que predica el pastor pero me cae mal eso es un odio eso es es un pecado pero usted no es eso lo mejor tenso hermano es algo es una época para hablar es una época para que ponga atención a la palabra porque lo cambia y oye que está enverrándolo llorando y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios que tiene usted cuando dice e hicieron lo malo en el original significa y se volvieron a la idolatría a la santería y a toda clase de pecado teniendo a un Dios real teniendo a un Dios bien teniendo a un Dios verdadero teniendo a un Dios vivo usted no tenemos ese Dios que tenía Israel la pregunta ¿por qué no se despoja de lo que a Dios no le hará ¿por qué no nos despojamos del pecado? si tenemos a un Dios bien verdadero murió su vida y todos volvieron del pecado ay tan bueno que era el diaco esposa no le hará ay y que voy a hacer si hay que ella tiene la vida en el otro pues al mes que le echaron tierra entonces ¿a dónde está lo que expresado? ¿ni guardó duelo? yo admiro a una mujer que solo los domingos puede la hermana Goyita ella cuando su marido le fue infierno y él le dijo yo no quiero nada contigo oiga quedó a la edad de 33 años más fuerte que una sexualidad y se guardó y hasta el día de hoy sigue sola no hay 10 y más que y quiere el bicho de 20 años o los viejos ya están viejos como el papá pitujo y quiere el bicho de 15 años ¿a dónde está la reverencia a tu marido delante de Dios? puede que muchos vengan un predado pero al sol y uno de mis sisters lo siento por ustedes pero muéstrenle a Dios obediencia y fidelidad oiga Dios no quiere sacrificio suyo que se va ahí de rodillas 5, 10, 4 días no el que no hizo lo que pide en este sacrificio es obediencia a él reverencia a él apuérdese de con dignidad como aquel que invoco el nombre del Señor mi Señor si o no yo quiero esperar los días para allá lo voy a pasar para delante porque lo voy a ir en las manos y quizás tiene en las manos el apóstol a su nombre hermanos despertemos no juegue a la religión no juegue al evangelio Dios está alto de esa clase de gente religiosa que dice no yo soy católica de hueso colorado y así voy a morir y que no yo soy evangélico que soy de aquí que no hay tres peleas y soy religioso y Dios tiene no católicos no cristianos no no tiene una iglesia viva una iglesia transformada una iglesia que se vuelva al Dios verdadero y vivo y que confiese sus pecados si o no pero la iglesia es tan llena de esas yo tan acada mi pastor no predica fin porque no le dice la verdad porque le sobra el pan el pan no hay que reconocer que le fallamos al creador que le falla con la vista que le falla con los dentes que le falla con los deseos de la carne si esto no se sujeta al temor de Dios no sabe que ha pasado 1 7 de proverbio el principio de la sabiduría ha perdido la iglesia el principio de la sabiduría ha perdido con la iglesia estamos y lo vemos normal no lo vean normal ya va a ver las consecuencias que le pasó a Israel por darle la espalda a Dios y irse tras sus deseos de la carne y ese es el problema dejaron el principio del temor a Jehová porque la sabiduría es el el temor tiene que ser a el usted no tema hay que estar más lluvia usted guárguese y yo me tengo que matar para usted hay hermanos y hermanas que a la iglesia van a conseguir marido y maridas pero la iglesia no es para carnicerilla la iglesia es como dijo David en el saldo 222 no me alegres con los que me besilla a la taza de Jehová iremos no iré estar allí juntamente con la asamblea de los santos amarrados yo yo fui joven a mi hermanos que hay muchas dichas hay mujeres que hay que tener un marido y se les andan metiendo a los jóvenes son de cuando lo ven ven y se derriten despidan los dolores y vaya como hacer viejas pícaras y son de de pez es el domano que se les exorde el pecado dentro de esta casa y con la vida con dignos indignas y con la vida brava se está porque se está en el que no se está en el que se está en el si hermanos nos respetan y a su marido y que está dicho y aquí que se exorde el pecado y donde no se exorde el pecado hay algún de esa clase de pecado porque todos son hijos de Dios hijo de Dios dice la Biblia oigan lo que dice la palabra de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y se aparta de toda clase de pecado no somos perfectos pero tenemos al perfecto de nuestro lado él dijo aprendan de mí 11 29 de Matthew o perdón de Mateo aprendan de mí que soy manso y humilde y haré descanso para nuestra alma nuestra carga de nuestro ayudo será pasajero rápido porque Cristo nos libertó de la muerte nos libertó del pecado nos libertó del duro de Satanás ahora somos ahora somos somos gracias Jesús gracias hermanos hoy usted y yo podemos morir hoy y tenemos seguridad que estamos entreteniendo el cielo pero aquí están en los pensamientos que cuando su marido está nos saluda a los demás hermanos pero cuando vienen solas viejas me les caer y los maridos cuando la mujer la tenía hija en serio pero cuando la mujer estaba sanada sirviendo en la casa de Dios ay no Dios a los chuletú ¿por qué? porque cuando a los murió Israel tecó ¿qué dice el verso 2? que Jehová los vendió oye en otras citas bíblicas no habla así en otras citas bíblicas cuando se refiere cuando Israel tecó dice que los entregó en manos de sus enemigos pero allí no los entregó los vendió en otras palabras los prostituyó ¿usted está libre o todavía sigue prostituyéndose? ¿ah? ¿la visita? ay no este pastor es un bravo el mundo ay no hombre guiote cuñales ¡Alaba al que esté en medio de su pueblo! ¡Raba con los ojos! ¡Aquí o cada gloria de Dios! ¡Por eso es que somos libres! Y no podemos seguir en el pecado. Porque el pecado trae repercusiones. Y no lo habíamos hablado ahí. Veinte años. Estuvieron bajo el yugo. El rey pagano. ¿Cuál fue la solución? Porque Dios me da ese tema. El que confiesa sus pecados. A Dios. Dios lo va a perdonar. La solución es el tres. Si usted lo ve. Porque aquí ya vamos a terminar para que vaya a dormir. Ya, hermano. Pero oiga. Cuando Israel se cansó del yugo. Porque dice que Cisaba tenía nuevecientos carros. La palabra nuevecientos carros. No eran de los carros que usted y hoy conocemos. Eran carretas jaladas con caballos. Porque esos eran los carros de guerra en esa época. Pero eran hombres adiestrados. Y habían subyugado a Israel. La palabra subyugada es que ya estaban bajo la esclavitud y el régimen de ellos. Y hacían lo que ellos le decían. La pregunta es usted. Que yo le hago. ¿A quién usted tiene como líder en su corazón? ¿A quién? ¿Estamos seguros? La pregunta es si Cristo es tu libertador. ¿Por qué todavía está bajo el yugo del pecado de Satanás? Yo, buena. Con gratuation of the Caprecious a strain. Un Lacer. Aleluya. La ofrenda de Palma. La conozco de mucho raro. Pero yo a ella la aprecio. La amo en el Señor. Y sigue pedido. Mucho por ella. Que dirija sus caminadas. Sus pasos. Y que privilegio más grande es ella. Creo para él. Yo me emociono. Al ver a ella. Y ojalá que tuviera perseverancia. Para que se metiera acá. Con todo. Y su padre dijera. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Después vienen mis otras hijas. Después viene mi esposa. ¡Hombre! Después se va a quitar. Como ministro de la iglesia. Y aunque le algo no lo guste. El deseo del corazón de él. No lo va a hacer realidad. En el tiempo soberano de él. Solo está en sed. Pero se verá. ¿A mí, hermano? No me ha salido el tema. ¿Usted cree que es el pecado? No. Y ahí. Si Cristo es tu libertador. Y te rompió el yugo del pecado. ¿Por qué sigues todavía bajo ese régimen del pecado? Si él ya lo libertó, pues. ¿No dice eso en el verso 32 del libro de Juan? Verso capítulo 8. ¿No dice eso? Oiga. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. José, si Cristo es mi libertador. Ya no soy más esclavo del pecado. Ya no soy más esclavo del vicio. Ya no soy más esclavo del adulteo, de la politización. Ya no soy más esclavo de la idolatría, de la santería. Cuando él me hizo por la máquina, mamá, nos ha hecho libres. Tienes que ordenar tu casa, dice el Señor. Tienes que ordenarlo lo más pronto posible. Los procesos que has estado viviendo, Dios los ha permitido, dice el Señor. Porque desde el vientre de tu madre, Dios te había elegido para que seas su hija. Pero es necesario, dice el Señor, que eso que estás viviendo todavía, lo veas en la presencia de Dios. Has llorado y el enemigo te ha dicho que no sirve para nada. Pero Dios te dice, con amor eterno, yo te he amado. Mucha gente que te ha dicho que te apreza y te ama. Te ha dado la espalda en este país. Pero él ha estado ahí contigo, mujer. Y amá el Señor. Métete y camina más con el Creador. Y vas a ver lo que Dios va a hacer a favor de ti. El chulo del pecado se va a desatar. Para la gloria del Señor. Cuando Israel despierta, empezaron a reconocer que habían pecado contra su Creador. Habían dejado la adoración, habían dejado los sacrificios. Hoy Israel hacía lo que sus enemigos hacían. Adoraban dioses extraños, sacrificaban sus hijos a dioses extraños. Pero Dios le dice, lo voy a dejar hasta que ellos me reconozcan. ¿Y qué dice el verso 3? Dice que ellos claman a Jehová su Dios. ¿Y qué significa clamor? Orar. ¿Qué significa orar? Postrarse. ¿Qué significa estar postrado? Que el Señor va a oírle. Va a inclinar su oído. Y cuando él vea que le diga marido, padre. Yo ya no puedo con esta carga. Yo ya no puedo con este problema. Yo ya no quiero pecar. Ayúdame, Señor. Lúdame de más sobre el cazador. El Creador. Vale sin marido. No te desentere. Yo estoy conmigo. Yo vencí el pecado. Y te hago libre. Por eso que Dios nos dice hoy y siempre. Claman a mí los justos. Y yo les oigo. Clama a mí. Y yo te responderé. El que clama recibe. El que ruba en el mundo de Dios. El que busca regalar. ¿Por qué? Porque el Señor habita en medio de su pueblo. Él está aquí. ¿Sí o no? La pregunta. ¿Usted no es cierto? ¿De verdad? ¿Va a cambiar? ¿No de zapatos? ¿No de traje? Sino que de corazón. De nuestras actitudes. Que a Dios nos le dan. No es fácil. Pero no es imposible. Uno treinta y siete. Nunca hay más libros del Evangelio. Que hablan de lo mismo. Lo que para vosotros es imposible. Dijo Jesús. Para Dios nada es imposible. Solo obedezca. Y manténgase obediente. Y va a ver que lo que para usted es imposible. Dios no va a ser posible. Dios va a ser el milagro. Dios va a arrancar el cáncer. Dios va a arrancar tu poder. Dios va a sacar la obra del diablo. Dios no permanece con la obediencia del Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Tan vivos? Amén. ¿Dispuestos? Amén. ¿A qué? Amén. Gracias. Gracias. Voy a dar un segundo. Por encima. Los primeros labores. Porque están duros. Y les voy a dar a Dios. Que es el deseo de una boca. Para que no se hable. ¿A qué? Sí. Lo que les pese a decir. Amén. Gloria a Dios. Para que sean duros de verdad. Voy a leer lo del capítulo 10 de Jerusalén. Que dice que tenemos profetas mudos. Y pastores mudos. Dice. Oiga. El mensajito. Reciban los pastoresitos abaditos rojos. Es que ya no me invitan a predicar como evangelista. Que yo no quiero ir a calentarme por ustedes que no viven en el Evangelio. Por eso es que los DBP están bien discipulados. Bien administrados. Bien enseñados. Cómo se tiene que comportar. Cómo se tiene que vivir. Y cómo tengo que caminar con Dios. Amén. 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 Y cuando usted ande en las piernas. Ande como mujer de Dios. Bote esos pantalones. Esas licras. Y las de aquí andan con pantalones rotos. Como que son impidas. Aquí lo estoy viendo. Por este lado. Bote esa maldición. Amén. 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 Bote esos pantalones. Y las que vienen atrás. Con pantalones rotos. Y pingas. Armados. Un lugar. Me vienen a la casa. A ver nada. Los palazos del barco. Y se van a ir. Y se van a ir. bien. Yo conozco a un Dios celoso, a un Dios santo, a un Dios que me ha sacado de la miseria a la victoria. ¿Sí o no? Con el joven, ya no lo encopetean en las redes sociales. Y adores a Dios. Cuando estén bañando, adores a Dios. Por eso es que aquí son hombres. H a la izquierda. Y aquí no cantan. ¿Creen que va a estar en el baño? Yo parezco el loro en el baño. Yo tengo un Cristo. Y ahí se me ha hecho una bañadita. Yo tengo un hijo de la jaja. ¿Por qué? Porque yo no lo hago para el hombre. Lo hago para el Dios que lo siente. Pero yo ahí hay un baño en el baño. Me parece un niño con la juana. Sí, de verdad. Antes, ya le ha dicho hombre. Ahí es cuando le cantaba al marido que la dejó. Sí, de verdad. Tanto. Gracias. Mi hermana me goza y ¡ay! me dejaron. Sí, de verdad. Me voy. Pero hoy, hermano, así como llegaron cuando la despreciaron de la mujer, hoy tiene al mejor marido, al mejor amado, a Jehová, Rafa, mi sanador. sí o no sí o no hay que verlo sacudente ese demonio a ver si va a doler más yo veo a esta mujer esta mujer de la que yo llevo muchas veces en diálogo por ahí ay Señor levantame para servir y ahí está si no lo salió al hospital por es que no te quiero dar viva dejarte viva calmate satanás que este es mi sierva cuando usted es sierva aunque el diablo nos quiera matar Dios nos va a aliviar pero si usted va a llamarla para Dios ay mamita papita se humillaron los líderes de Israel delante de Dios y clamaron a Dios y le suplicaron libertad le suplicaron misericordia le dijeron Señor perdónanos porque te dimos la espalda y hemos ido tras los dioses parados de las naciones perdónanos porque hemos pecado contra ti pero ya no queremos esta vida pero ya no queremos esta vida Señor si tú no nos ayudas ¿quién no nos va a ayudar? oiga una oración intercedora igual que el capítulo 10 de Daniel no sé si lo ha leído verso 4 para abajo dice que Daniel vio que ya habían pasado 70 años que el profeta Jeremia había profetizado de su cartiverio por el pecado de la desobediencia según la historia Israel en esa época ya habían pasado 14 años más ya tenían 84 años de estar de cautivo de estar esclavos y no había nadie que buscara a Dios oiga el pueblo no se acomoda al rey del pagano de donde vive pero usted y yo no somos llamados a acomodarnos y a vivir como la sociedad vive mentira en el homosexualismo en el teatismo en la prostitución idolatría borrachera mentira odio rencor no somos llamados a vivir en medio de ellos en fiestas paganas de la iglesia de casinos no se no tiene que haber un pueblo tiene que haber un hombre una mujer que le clame a Dios hasta cuando has de venir por tu pueblo señor hasta cuando vas a venir por tu iglesia madre tiene que haber un mundo que Dios te envió porque la mayoría se ha acomodado pero Daniel vio que nadie clamaba su Dios por libertad y él empezó a clamar por libertad él empezó a recordar y le dijo acuérdate que por nadie en tu siervo Jeremia hablaste que por nuestras rebeliones íbamos a estar 70 años pero ya pasamos 14 más señor hasta cuando nos va a dar la libertad y dice que desde el momento que él clamó Dios le oyó y le mandó su ángel a que le diera la respuesta pero cuando el ángel Gabriel venía en el reino de las tinieblas el príncipe de Persia dice que se le interpuso y empezó a luchar a luchar a luchar hasta que Dios mandó al ángel Miguel con los ángeles interruidos a pelear contra el príncipe de Persia y cuando Daniel sentía que ya no podía orar que ya no tenía fuerza 21 días habían pasado a su nombre está usted aquí y ya se fue y de repente llegaron 21 días y Daniel ya estaba casi volimundo le dice el ángel Daniel siervo muy amado desde el primer día que clamaste a tu Dios tu Dios te oyó y me mandó en tu reencapio lo que hace una oración integral sincera generosa delante de Dios por eso amados no pierda el mejor a Dios manténgase en ese temor y Dios lo va a honrar lo va a exaltar si o no yo eso quiero yo no sé usted pero yo quiero la exaltación de Dios o si usted quiere quedar aquí quédese pero yo quiero la exaltación ¿cuál es la exaltación? cuando el venga en gloria a levantar a los redimidos cuando Dios dice que Daniel no se quiso ir porque ella era mayor de edad ya estaba viejo y yo en el camino voy a morir mejor me quedo aquí porque acuérdense que Israel Daniel no era esclavo era libre era un magistrado era la mano derecha del rey cuatro imperios estuvieron ahí y en los cuatro reyes él fue el príncipe ¿y ustedes los que somos? eran princesas ya habían conquistado todos los callejones ustedes eran príncipes pero oiga Daniel con su ejemplo conquistaba a los demás los que hicieron señalar como falsos sí o no los que han hablado de su servidor cae esa era bien le decían no te agradeces este rebelde es aquí que no hay que caer y en la ley con el mismo lo levantaba a mano y le decía señor ciérrame los oídos que no puedo oír la basura del diablo entre estos labios y las ranchas dame esa salurilla señor de repente mi rey le dijo en esa época era Darío hay un hombre que no te obedece a los edictos y decretos no se quiere ni ya no se quiere postrar ah de verdad ¿y qué hacemos con él? pues te ha dado una ley un edicto un decreto él el único que puede dar decretos es el rey de los cielos y en la tierra son los presidentes porque Dios respeta ese mandato de ellos pero ningún pastor impido pagado del siglo 21 ningún evangelista ningún profeta ningún falso apóstol modernos del siglo 21 puede decir yo decreto mancha de mentirosos el único que tiene es el odinio autoridad y sobre la vida es el rey de reyes el Dios de los cielos cuando yo oigo por la radio o la televisión o cuando oigo el que tiene yo te decreto y el Señor te reprenda satanás aleluya porque le va a hacer la vida porque a usted eso le gusta mancha de pedo es el que le dio a la mamá de la a la serie así dijo y yo te decreto y decía porque creo hoy bonito pero orden el hombre de Dios no se puede prostituir se tiene que mantener en la verdad en la justicia y en la santidad a llevar si o no no es un pastor yo lo canto y no un poco pero no vayas a ver con la che chequeada locas que le digan yo te decreto ahí va a ir la manita si es plazo y adiós porque la iglesia porque la iglesia le gusta le gusta el emocionalismo pero si es el espíritu de Jehová que Dios te use y que Dios te bendiga y que Dios te salve amén 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 para parar no me está un predicador de la semana el once completo servidor de casi luna yo ya los había pero dije voy a probar a los hermanos les he enseñado a vivir por haber amén el primero que cayó fue el anciano Gustavo con su mujer voy a hablar con ustedes pero traigan las mejores ofrendas ay pasame yo lo dejé porque a mi me gusta él como el pueblo está así tanto que hemos enseñado de esa falsa después pasamos diaconitos diaconitas así dice el Señor así te digo y yo te decreto entonces son más mal y yo soy de eso yo dejo a ver hasta donde llega el burro porque los burros son conquistados por otros burros y usted no es burro usted es redimido en la sangre del cordero antes eran los animales irracionales porque no nos paren pecado hoy somos hijos de Dios porque tenemos la mente de Cristo y si no le creen vean lo que Corinto dice en 1.14 2.14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu que es natural el animal hermano oiga iglesia tenemos la presencia de Dios cuidemos a Dios tienen un buen pastor no porque yo esté enfrente de ustedes por la pura misericordia para avergonzar aquellos que decían quien te ha dicho que son pastor quien te ha dicho que son siervo de Dios pero no valen nada aquí hace 18 años y hace 6 años atrás vi a a 3 de esos y más joven que yo y están más vencidos ¿por qué? por defraudar a Dios cuando hacen llamar eso es así pero es que mantenga ser humildad para que la gracia de Dios no se acabe y tampoco odie porque si odia Dios no puede morar en un odioso ¿cuántos odiosos hay aquí? ¿cuántos? aquí le llaman 3 ¿cuántas odiosas y odiosos hay aquí? hasta con los ojos como que están dando luces de colores roja verde amarillo oiga cuando este Israel se humilló y clamó la victoria que la dio Dios ¿qué nos dice Dios hoy? en cualquier adversidad que estemos pasando mantengámonos rectos íntegros obedientes temerosos de Dios que aunque la carga sea difícil poderoso es el que ha puesto en ti de mí su confianza su gracia su gloria de su presencia si él ha puesto él nos va a sacar el victorio sí o no él nos va a pagar hoy si usted ha cometido cualquier clase de pecado yo le aconsejo sensibilice su corazón obedezca a Dios y al llamado y venga al frente que no le dé vergüenza que no le dé pena porque Dios no se avergüenza de usted ni le da pena de usted él es un Dios fiel y cuando Dios vio que Israel se había humillado Dios se volvió a ellos y ahí es donde Dios levantó a la mujer que sigue el capítulo 15 a Débora 5 perdón a Débora porque Israel no tenía líder no tenía profeta no tenía juez pero solo repito solo cuando había jueces se mantenían en obediencia no puede ser así usted aunque yo no ande como usted usted tiene que guardarse para Dios porque usted no me va a rendir cuentas a mí usted me va a rendir cuentas al Señor o sea el deseo de Dios es que usted se ha limpiado con la sangre de su hijo sus pecados ya lo ignore a Dios ya lo ignore su llamado ya lo ignore su sacrificio porque dice hebreo no lo digo yo horrenda cosa es caer en manos de Dios y usted mi hermano usted mi hermana está en las manos de ese Dios porque yo ya lo ingresé a todos en las manos de Dios si usted pone atención cuando empezamos a orar para que Dios nos dé la palabra presento al pueblo y presento mi vida ya estamos todos en las manos de Dios si usted resiste y usted endurece su corazón el daño se lo hace usted usted que esté en las redes sociales y usted que está presente levántese venga al frente recíbalo y reconcíguese es tiempo de que usted tome sinceridad con usted los que van a recibir a Cristo reconciliarse pase al frente hoy es la hora hoy es el día hoy es la salvación que Dios nos está dando Dios bendiga a esas mujeres a esos varones honestos honestas sinceras sepa que lo que usted está haciendo es para honrar y agradar a Dios no defraude a Dios él no le ha defraudado a usted que duro que la gente está viendo misericordia pero que difícil va a ser cuando los juicios de Dios se manifiesten a la tierra y usted se quede por desobediente a ese llamado Dios bendiga a todas Dios te bendiga por tu obediencia sepa que usted va a ser exaltada por Dios porque usted no lo hace para agradar a los hombres lo hace para agradar al Señor cierre sus ojitos todos los que están aquí al frente sepa que que el Dios de los cielos está viendo esta obediencia su y así como Israel fue librada de la esclavitud de 20 años por pecar contra Dios a través de reconocer sus pecados Dios los perdonó los libertó y los levantó para obtener victoria hoy Dios te da a ti la victoria hoy Dios te da a ti el triunfo recibe lo de parte de él abre tus labios y abre tu corazón y dile conmigo Señor Jesús dígaselo por favor Señor Jesús reconocemos que como Israel hemos pecado de una o de otra manera nos hemos rebelado contra ti pero hoy nos rendimos y nos postramos a tus pies y te recibimos como Señor como Dios y como salvador de nuestras vidas que el sacrificio de Cristo y esa muerte por mis pecados y que la sangre que él derramó dígaselo nos limpie de todo pecado no nos sueltes no nos sueltes ayúdanos a seguir adelante a obedecer a tu palabra y a tu voluntad que en estos nombres oh Dios siempre estén escritos en ese libro de la vida yo te doy gracias por haberme salvado y por hacerme libre gracias Jesús dígame gracias Jesús por haber muerto por mí gracias a ti oh Dios por haber tomado forma de siervo para venir a rescatarme hoy soy libre dígame hoy soy libre y te doy gracias y te doy gloria amén y amén abrace a su hermano servidor que le está reconciliando abrace a su hermano dígale hermano hermana Dios te bendiga dígame sigue adelante no desmayes Dios está contigo dígaselo y yo voy a estar contigo en lo que te pueda ayudar dígase ese es el amor agape el amor divial que Dios nos ha puesto en los amados si el Espíritu de Dios está en este lugar dígase si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar levanta tu mano está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí si el Espíritu de Dios está en este lugar está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí como le dice muévete muévete en mí toca mi mente mi corazón en la mínima de tu amor muévete en mí Dios Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente en mi corazón que la divina de tu amor muévete en mí Dios Dios Espíritu muévete muévete en mí muévete en mí en mí muévete boca mi mente en mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete muévete en mí porque porque está aquí en mí Dios amén 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 amén